El perfil de la escala 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 Al más débil Ya Cipollini hace dos años Vimos como le pegó Un punitazo también a Cerezo Una discusión Que habían tenido en carrera En este caso Es más o menos Como tú lo has narrado Prácticamente todo el pelotón Vio Lo vio Y hubo muchos ciclistas Que de moto propio Bajaron ya A los coches de los jueces Durante la etapa O sea Los testimonios Que tenían los jueces No fueron tanto De después de la etapa Como de durante la etapa Muchos de ellos Bajaron a los jueces A decirles Lo que había Lo que había ocurrido Bueno, uno de los que reconoce, uno de los que le cuenta Gianni Savio, director de Salitalia, que lo que ha pasado es el propio Belli, compañero de Casagrande. Igual, bueno, la insolidaridad de Belli ya vemos que llega a extremos, no solamente que no ha ido a sus compañeros, sino que encima es una cuchica. Por eso el público hoy no ha salido, imagino, un castigo de su propio equipo. Este equipo el año pasado, como bien comentabais, el año pasado perdió. La primera semana una caída a Casagrande. Luego perdió a Belli por darle un puñetazo a un espectador. Y después perdió a Frigo por el famoso Emasip. Y este año la lleva a Bartoli, Belli y Casagrande también. Yo lo veo súper justo porque no puede ser que mande a San Corredor con 30 puntos de sutura a la calle. Yo creo que estamos viendo ahora, pues tenemos tiempo yo creo que para comentarnos, momentos muy complicados de la carrera. Estamos viendo ahí el ataque del mexicano, como Caderevan le aguanta, como se ha quedado Hamilton de grupo, como Scartin va ahí justito, como un Salvo Deli está aguantando ahí el tipo. Yo creo que en la marmolada están pasando cosas en este momento, ¿no? Frigo también estaba aguantando, ¿no? Bueno, Frigo lo está haciendo bien. He visto también a nuestro corredor, a Aitor, que ha intentado saltar ahí para adelante. Yo creo que en la marmolada uno conoce esos puertos muy bien. No te puedes cebar. Debes de limitarte ahí a tu ritmo porque las diferencias van a ser mínimas. Aitor González está sufriendo ahí por aguantar con Caderevan, lo mismo que Caderevan está intentando aguantar al mexicano. Creo que es otro error muy grande. Hay que limitarse. Estos puertos son para auténticos escaladores porque quien no es un escalador hace dos alardes de este tipo por aguantar a alguien que sube más que tú y al final pagar las consecuencias, ¿no? Hay que tener inteligencia, sangre fría y da tiempo para todo. Es lo que está haciendo Frigo y Sabo Deli. Están subiendo a su ritmo sin cebarse con nadie, ¿no? Pero ya al final se han dado cuenta que no pueden con el mexicano. Es que hay que dejarle. Ya caerá si es que tiene que caer, pero de momento ellos tienen que limitarse, que es lo que está haciendo Sabo Deli, que le veo como nunca. Le he visto a Sabo Deli un puerto tan duro como es este. Ha marcado su ritmo y ahí va, ¿no? Ahí va para adelante. Frigo lo está pasando ahora en este momento un poquito mal también. Y se ha quedado un poquito cortado. Viene a Tonkov a su rueda. Fernando Escartín que venía algo por detrás. Se ha quedado también cortado, por lo tanto, Fernando Escartín. Ahí viene Fernando Escartín. Creo que es con Aitor González, además. El corredor del clima Costa Blanca que viene a rueda del de Viescas. Para cerrar el tema Casa Grande, que repito, ha sido una de las noticias importantes del día, ya está también en contacto con nosotros nuestro compañero Anselmo Fuerte. Anselmo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a este paso, bueno, porque acaba el domingo, ¿no? Si dura una semanita más, él y Serri, el farolillo rojo que está, dos horas y 22 minutos, ganaba el giro y tú tenías alguna opción también, ¿no? Hasta Pantani tenía opción. El paso también se ha recibido ya. Esto, ya vamos. No sé dónde vamos a llegar. Menos más que acaba ahí. Veremos hoy las bajas o veremos lo que pasa después de. Porque lo de la etapa ahí importa poco. Aquí lo que importa es después de. O sea, pues lo de Casa Grande, yo soy el patrón, por supuesto, y le echo. Y soy de la Federación Italiana y el año que viene no le doy licencia. Un personaje de estas categorías que se está jugando el giro, que tenía posibilidad de ganar el giro y por dos puntos en la montaña, que hoy podía coger un cerro de ellos sin ningún tipo de problema, pues haga esa instrucción a un corredor. Bueno, yo creo que por lo que ha dicho Guti, es por su liria. Es por lo que se cree. Yo creo que ya hace tiempo que a este corredor parece que le falta un verbor. Bueno, entonces, bueno, pues no sé por qué ayer en un puerto, para coger dos puntos, hacer lo que hizo. Ya te digo que eso es para el año que viene. Eso los juveniles que corren carreritas de estas del pueblo, eso no lo hacen. Y un profesional como es de Casa Grande tiene que dar tiempo y vamos, ni ocurrirse a hacer eso. Es una auténtica aglomerada. Macarrado decía nuestro compañero Guti, y lo cierto es que esta carrera se ha quedado sin sus tres tenores, repito, esos tres corredores italianos que estaban en mente de todos para repartirse. No sé en qué orden, en los tres puestos del podio de Corso Sempione, en Milán, este próximo domingo, Garchelli, el primero en abandonar este giro, el segundo, Garchelli expulsado. Invitado a no salir el corredor Simoni de la Saeco, y ahora expulsado por una agresión totalmente injustificada, con una cholería absoluta, el líder del equipo Fasa Bórtolo, Francesco Casa Grande. Bueno, pues eso nos da opciones a los demás, ¿no? Ahí está Fernando Escartín, ahí está Victor González, ahí está Kadele Evans, que a propósito, Kadele Evans es ahora mismo la maglia rosa virtual de este giro de Italia, porque está tan solo a 48 segundos, el de Jess Hefner, que está perdiendo con respecto a la cabeza de carrera, alrededor de dos minutos y medio, y se va a dejar una minutada, porque todavía hay que ascender el puerto del Pordeaux. Fíjense imágenes de Fernando Escartín, también pasándolas un poco canutas, porque todos esperamos mucho hoy a ser el model de Viescas, pero se está quedando ahí cortado, ¿eh? Sí, se está llegando a cortado, bueno, se ha llegado a cortado, pero tampoco ha perdido, digamos, visual con los delante. Ya sabemos que es un motodiense que sufre mucho, y lo que no tiene que perder en este puerto, pues es la coma de los delante, ¿no? Para cuando lleguen las primeras rampas de descenso, pues puedan palmar. Y luego el otro puerto, pues es, bueno, pues es otro puerto, es más complicado, pero es otro puerto y las cosas pueden cambiar. Estamos viendo a Escartín, a Victor, no ha pasado, más atrás un momento que parece que hay un momento más, pero ahora mismo iba con los delante y, bueno, pues tenemos opciones a precocinar con él. Bueno, estamos viendo el grupo donde está Coucholi, donde está Hamilton, donde viaja también Garate, en ese grupo donde está Noé, el corredor del conjunto Mapei, y este es el grupo que marcha por delante siguiendo la estela del mexicano Pérez Cuapio Linares, desde ese grupo bueno, con Frigo, con Sabodelli y con Evans, ¿eh? Y vamos a ver el corredor del Kelme, que figura también en este grupito, ¿eh? Creo que es Aitor, pero vamos a verlo. Bueno, desde Cabota, con Sabodelli y con Frigo, que son los que están ahí, los favoritos, pero yo me estoy fijando en el gran trabajo que está haciendo Carlos Sastre, que viene tirando de Hamilton, que Hamilton ha hecho crack y le está subiendo a ritmo en ese grupito que viene detrás del grupo de Frigo, está haciendo una subida sensacional, levantando el pie, mirando para atrás para no dejar a su jefe de fila de rueda. Está haciendo un trabajo soberbio, como es habitual en una etapa de montaña de Carlitos Sastre, ¿no? Yo creo que Sastre, si llega a tener vía libre, pues estaba hoy con los mejores, porque es una etapa que le viene a él como ni al dedo, ¿no? Pero lo que comentábamos, no hace falta atacar en estas etapas. La etapa se hace dura simplemente a ritmo porque es terrorífico la marmolada y lo que les queda luego. Estás viendo que simplemente a tren cada uno ya va en su vagón donde le corresponde, ¿no? Bueno, vaya velocidad que lleva el mexicano, que es que entre sortear coches y espectadores, a la velocidad que va, bueno, pues es realmente tremenda, ¿eh? Y yo creo que Garate va en una buena posición, lo mismo que Aitor González. Estos puertos tienes que limitarte a subir y pasarlo. Pero luego, esperemos a ver lo que ocurre, ¿no? Coger un desfallecimiento porque es una carrera de eliminación. Al final, con poquita fuerza que tengas, te vas a encontrar entre los mejores. Ahora, como intentas estar un poquito más del punto que tú puedes, pues al final puedes perder una auténtica miniatura. O sea, que hay que tener mucha inteligencia y mucho tacto en una etapa como la de hoy. Bueno, pues ahí tienen de Paoli, el corredor de la Lesión, el hombre que está abriendo carrera en esta ascensión, en alto de la Marmolada, a 1'20. Viaja el mexicano Cuapio, a 1'35, el grupo donde viajan tanto Frigo como Saboldelli y como Evans. Y creo que estaba también Aitor González, el corredor del Kelme Costa Blanca, en ese grupo. Este es el hombre que está abriendo carrera, Daniel Eden di Paoli. Y el italiano ya le queda apenas kilómetro y medio, dos kilómetros para coronar este alto de la Marmolada. Luego el descenso rápido, afortunadamente no ha llovido y eso hace que sea bastante menos peligroso porque ayer cayó muchísima agua a lo largo de toda la etapa. Y hoy muchos temían que si vuelve a llover, el descenso podría haberse transformado en una auténtica pista de patinaje. Bueno, pues afortunadamente el firme está seco, como pueden ver, y no va a entrayar más riesgos añadidos ese descenso primero del alto de la Marmolada y luego del alto de la Cima Copi. Yo creo que es de los puertos más bonitos del mundo, es de la Marmolada, el corazón de los Dolomitas que están ahora subiendo. Es una imagen de que te pone los pelos de punta y luego veis ahí el puerto tan empinado. Los ciclistas, fíjate, van a golpe de riñón y llevan un piñón de 25, no te creas que llevan 21 ni 22. Llevan una piñeta como para subir al cielo de duro, que eso es de los puertos más espectaculares que hay. Bueno, pues Danieli Paoli, que está puntito ya de coronar por el alto de montaña, vamos a ver cuál es la desventaja con la que circula este grupo. Y luego, repito, donde está Frigo, donde está Sabondelli, donde está Evans, Caucholi y es Aitor el que está, ¿no, Guti? Aitor, parece, y Tonkov. Tonkov también, ¿no? Garate se ha quedado atrás. Hay que llamar la atención, y es un dato importante, sobre la actitud del equipo Alesio. Bueno, el equipo Alesio tenía muy bien colocado, especialmente a Caucholi, y también a Pellichotti, un poquito más atrás, dos de los diez primeros. Pues Caucholi está aguantando con el grupo de Frigo, Sabondelli, Evans, Aitor González, que hemos dicho, y Tonkov. Si tenemos ahí, el dorsal 22 es Pietro Caucholi. Han lanzado desde el primer momento, el Alesio es el equipo más fuerte, ya lo vienen mostrando, han lanzado por delante a De Paoli, que es el correo que vemos ahora en la imagen. En esa escapada tenían también a Moreni, o sea, está moviendo la carrera desde el primer momento, tipo lo que hace el Kelme también, el Kelme cuando corre con el equipo A, de mandar gente por delante, endurecer la carrera, no... Y por detrás lleva Caucholi, lo único malo que, bueno, que se le ha quedado a Pellichotti, pero Caucholi es ahora mismo el bueno, y tiene todas las opciones, en tanta de podio, incluso de, según está abierta la carrera, de la Maglia Rosa. Está a 1'20, Caucholi. A 1'20, a 1'20, y está cuando andé con los mejores. Entonces, también avisó ayer Escartín cuando hablé con él, que me dijo, hay gente interesada, la gente más interesada en romper la carrera para eliminar a Hamilton y compañía, pues somos casa grande, que me dijo antes de saber la eliminación. El equipo Alesio y yo eran, en teoría, sus aliados, lo que pasa que, bueno, Fernando de momento está subiendo a su ritmo y no va, no se está aprovechando de... En estas etapas, Guti, hay muy pocos aliados y las fuerzas no te acompañan. De Pauli es un corredor que no preocupa para nada a Frigo, Frigo marcha a su ritmo porque se ve que se han quedado corredores peligrosos por detrás, como Escartín y como Hamilton, y entonces no le preocupa para nada a un corredor como De Pauli, pero De Pauli está a 4 minutos en la general y un equipo, como tú has dicho, que es muy buen equipo el Alesio, tiene que buscar su triunfo de etapa, pero tampoco le sirve para nada que De Pauli vaya por delante a Caucholi. Caucholi tiene que ir por sus fuerzas, estar ahí con los buenos y si tiene fuerza, rematar, que no le voy a ir a Caucholi, que sea superior a ninguno de los que van ahí. Ya tiene un compañero por delante. ¿Para qué? Por si pincha, ¿no? Pero no puede hacer el avión, ¿eh? En las técnicas de ciclismo no puede hacer el avión Caucholi, porque Caucholi no es fuente, ni es un corredor como Roberto Heras, que ahora salta de aquí para adelante en palma y se marcha sobre la pizarra, que es lo que se hace, pero Caucholi sabes que no puede hacer eso. Con Idaí ya creo que es un gran mérito, ¿no? Yo es como veo la táctica de la carrera. Se supone que cuando hay una estrategia de equipo es porque presupones que el líder va a responder. En este caso el líder Caucholi está respondiendo y por delante además tiene un compañero. Perdona que te diga, pero el líder tiene que ir por sus fuerzas. Al líder en la marmolada no le pueden subir empujones ni depender de la táctica de equipo. Y si se mueve un poquito la carrera y el líder se queda es que no es un líder en una etapa como la de hoy. O sea que el líder tiene que estar donde está él ahora, con los buenos. Y si tiene fuerza, rematar y que tiene un compañero por delante. Pero el equipo Alessio, con la cantidad de efectivos que tiene, lo que tiene que intentar es buscar el triunfo de la etapa, que es lo que está haciendo con un corredor como de Pablo. Y si lo dejan y atrasse para todo el mundo, está a cuatro minutos, pues a lo mejor se sube muy muy arriba. Pero no veo yo eso para mí, bajo mi forma de entender que es una táctica de equipo para Caucholi. Caucholi es un corredor totalmente diferente y yo lo veo de esa manera. Ojo que va a pasar Hamilton por ese alto de la marmolada. Primero ha pasado de Paoli, ha pasado Cuapio a 22 segundos, Morenia a 41. El grupo de Frigo, Saboldelli, Evans, Aitor, Caucholi y Tonkov ha pasado a 1'06. Y ahora mismo, a prácticamente dos minutos, pasa el grupo con Hamilton y donde viaja también Garate. No sé si no he visto pasar a Fernando Escartín en ese grupo que se había cortado anteriormente. Pero bueno, Cadel Evans está dando un auténtico recital. Está aguantando con los mejores, con Saboldelli, con el Frigo. También Aitor González y el propio Tonkov. Ahí viene la Maglian en rosa. Todavía le quedan unos metros 50 de ascensión. Vamos a ver el tiempo que está perdiendo tan solo la Maglian en rosa. Por ese alto de la marmolada, luego el descenso rápido, rapidísimo. Bueno, pues dos minutos y 50 segundos lo que está perdiendo Cadel Evans en ese alto de la marmolada. Situación de carrera, por lo tanto, Di Paoli por delante. El mexicano Cuapio que viaja a 22 segundos. Moreni a 41, a 1'06. Viene un grupo con Aitor González, con Caucholi, con Tonkov, con Evans, con Saboldelli, con Frigo y con Andy Engels. El corredor de la Rabobank que también se ha quedado descolgado. Y a 2'50 ha pasado un grupo en el que viaja Hamilton y en el que viaja también Garate. Ahora, descenso cuando vemos el momento en el que el mexicano ha conseguido atrapar a Di Paoli. Por lo tanto, la cabeza de carrera ahora compartida para Di Paoli y para el mexicano Cuapio. Estos corredores tienen una ventaja de 41 segundos sobre Moreni y de 1'06 sobre el grupo de Aitor González, de Frigo, de Saboldelli y de Pavel Tonkov. Así está la carrera, descendiendo la marmolada. Queda lo mejor, lo mejor es la ascensión al por de hoy, que se va a iniciar de inmediato y que la vamos a vivir. ¿Cómo no? En directo, aquí, en Localia Televisión. ¿Qué te gustaría hoy? Decimos esta etapa del Giro de Italia, Localia Televisión, la etapa reina en pleno descenso del Alto de la Marmolada. Queda por ascender todavía la cima Copping de este Giro de Italia, el Alto del Pordoi. Ese bidonazo que le ha dado uno de los corredores al Cámara de Televisión en ese descenso rápido, repito, por el Alto de la Marmolada. Estos son Cuapio y Di Paoli, los dos corredores que están abriendo cabeza de carrera. Vamos a situar exactamente cómo se encuentran los diferentes grupos porque tenemos a Aitor con los mejores y tenemos a Gárate en el grupo de Hamilton que está perdiendo algunos segunditos en ese grupo donde creo que se ha metido también Fernando Escartín. Situamos la carrera de descenso de la Marmolada en un paraje realmente increíble en esta zona de los Alpes Dolomíticos. Juan Antonio San Pedro. A 36 kilómetros, Iñigo, de llegar a la meta, de llegar a Corvara Invadía, tú decías, dos hombres escapados de Paoli y Pérez Cuapio que sacan apenas un minuto a un segundo grupo en el que como tú decías también viajan a Frigo, Escartín, K. de Levans y Aitor González. Y detrás viene Hamilton porque venía perdiendo un poquito tiempo coronando la Marmolada pero como podemos ver en las imágenes está muy cerquita ya de enganchar con ese grupo de hombres principales que van detrás de Cuapio y de De Paoli. Y este hombre que vemos en imágenes ahora, Kierner que perdía tres minutos arriba en la Marmolada está haciendo todo lo posible por también llegar al resto de los grupetos que están por delante. Así que de momento de Paoli y Pérez Cuapio cabeza de carrera a 36 kilómetros de meta. Un Jess Kepner que se ha hecho en solitario la ascensión en alto de la Marmolada ahora ya tiene un compañero de equipo de la Telecom pero no sé si le va a valer de algo porque cuando las fuerzas comienzan a fallar aunque tengas absolutamente a todos los componentes de tu equipo para ayudarte si estás flojito y él ha demostrado no está flojito que es lo normal que perdiera hoy tiempo en la jornada va a ser muy difícil que lo recupere en esa dura ascensión que nos queda al alto del Pordeaux. Bueno pues parece por esas imágenes que se van a unir el grupo donde viaja Aitor González Frigo, Saboldelli, Evan, Tonkofe, Cautzoli y Engels con el grupo de Hamilton. Ahí están uniéndose en el descenso. ¿Etoñó? Sí, era muy fácil entrar porque el descenso de la Marmolada no es un descenso peligroso es un descenso largo por donde se baja y hay que dar pedales y Hamilton llevaba a dos corredores, dos gregarios ahí y entonces iban trabajando muy duro y han coronado con poco tiempo y estaba cantado que tenían que cazar no es lo mismo que hacer el esfuerzo en solitario como la bajada es de fuerza por eso nos ha tirado a tumba abierta por ahí Saboldelli porque si el puerto es peligroso pues se habían tirado ahí muy fuerte en el descenso y habían empalmado con el paso de Pordoy pero el paso del descenso de la Marmolada siempre ocurre lo mismo cuando hay pocas diferencias hay reagrupamiento porque el corredor que baja rueda baja muy cómodo y le han hecho un gran trabajo a Hamilton él ha hecho crack subiendo la Marmolada pero el Pordoy que es más suave a pesar de subir a más altitud probablemente lo soporte bastante mejor que la Marmolada ha pasado un escenario a pesar de ser dos puertos de primera muy difícil que hay corredores que no pueden con la Marmolada y sin embargo llegan al Pordoy como vimos ahí creo que fue en el Pordoy un año a Olano y consiguió allí hacer segundo dio un auténtico recital y no sé si se puso vistió de amarillo o por un segundo no lo consiguió quiero decir que de un puerto a otro a pesar de ser dos puertos de primera hay mucha diferencia porque el trazado es mucho más suave el Pordoy Bueno pues ahí teníamos a Hamilton, ahí teníamos a Engels este es Vladimir Duma ahí viene también Fernando Escartín a 1'50 está viajando ese grupo vamos a ver 1'25 este grupo viaja a 1'25 de la pareja que está abriendo cabeza de carrera con Cuapio y con Depavoli este grupo que está formado por aproximadamente unas 15-20 unidades después de que se juntaran el grupo tanto de frigo como en el que viajaba Aitor González Saboldelli viajaba también Cadele Evans Pavel Tonkov Coucho Liengels con el grupo en el que venía Garate en el que venía Hamilton en el que venía también Vladimir Duma ahí está de Paoli Cuapio que nos tenían mosqueados los hombres de la televisión de la realización italiana porque decían Moreni y Moreni está haciendo de puente entre los dos jugados y el grupo que veíamos anteriormente en imagen este grupo que pasa a 2 minutos y 7 segundos de la cabeza de carrera cuando repito dentro de muy poquitos kilómetros va a comenzar la ascensión al alto del Pordoi la cima Copping de este giro de Italia ahí tienen a esos corredores que intentan entrar en el grupo de delante pero bueno hasta el momento y a pesar de que algunos se han quedado ligerísimamente retrasados en la ascensión a la marmolada han conseguido entrar en el descenso y ahí están los mejores ahí están todos en el grupo ha aguantado el primer envite Hamilton el objetivo era bueno es el mejor contrarrojista que hay es el hombre principal que tienen que eliminar los escaladores y la gente si quiere ganar este giro de Italia lo ha aguantado ha hecho crack ha dado síntomas de edilidad pero no ha perdido mucho y ha estado muy bien arropado en todo momento tanto por Carlos Sastre como por Michael Rasmussen que también han ayudado tanto en la subida como en la bajada y esto es muy 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 bueno para propio Hamilton que de entrada ya vamos a ver luego como responde en el Pordoi pero de momento ya aguantó el primer envite me pareció que era Matías Kessler el corredor que estaba haciendo compañía a Jeff Hefner en ese grupo defendiendo los intereses de la Maglia Rosa el paraje realmente es para disfrutar toda la zona de los Dolomitas es un auténtico espectáculo un paraje de una belleza realmente incomparable bueno y en el grupo de la Maglia Rosa que comienza una serie de ataques de corredores que intentan irse hacia adelante ahí está el marcaje de algunos de los hombres ese por ejemplo es el que acaba de saltar se trata concretamente de Héctor Mesa el corredor colombiano que está intentando echar mano a dos corredores que viajan con unos metros de ventaja pero donde se está dilucidando la carrera de verdad es por delante porque Cuapio y de Paoli están abriendo la carrera y luego el grupo en el que están todos los favoritos todos los primeros en la clasificación general con excepción de Jess Hefner que le tienen ahora mismo en imagen y que va a perder esa maglia que ha aportado durante 10 días que le ha sacado un rendimiento realmente provechoso sustancial impresionante el corredor alemán a ese primer puesto en la clasificación general de este giro de Italia bueno ¿qué esperas de Héctor Toño? porque la marmolada ha subido bien pues yo espero que siga en la misma línea lo mismo es que Kadeleban porque era el puerto más difícil de toda la jornada el cual a Héctor no le tenía que ir muy bien porque él no es un escalador no es un hombre que suba esos puertos tan duros y lo ha pasado con una fuerza extraordinaria yo espero que va a hacer un buen final de etapa y se va a meter hoy todavía un poquito más arriba en la general puede que hoy si Hamilton pasa el puerto final lo mismo que le hemos visto en la marmolada aunque repito que los puertos son diferentes Héctor puede intentar hoy quitar a Hamilton de esa posición para mí me ha impresionado la subida de Héctor y la subida de Kadeleban que eran dos hombres los cuales los desconocíamos en una etapa como la de hoy en puertos tan duro el comportamiento ha sido extraordinario han estado ahí con Frigo con Cachol y Salvo de él y los mejores Scartín ha perdido un poquito comba pero yo creo que espero todo después de verle su comportamiento espero todo de él los dos debutantes que eran él y Kadeleban y tienen ahí dos huesos muy duros de Roé si he visto también a un Frigo muy seguro muy seguro él no se ha cebado con nadie a su ritmo y al final ha estado ahí con los mejores pero la verdad que la etapa no tiene no tiene desperdicio lo que nos queda ahora después del Pordoy y luego al final esa otra subida que tiene antes de llegar a la línea de meta yo creo que estamos viviendo yo siempre digo que no hace falta que estén aquí los superclases porque los superclases para mí son los que quedan ahora aquí entonces hay que mirar el espectáculo cuál es el que tienes y entre ellos va a haber una gran lucha y vamos a ver un final que van a llegar de dos en dos bueno pues hemos visto el intergiro ha pasado primero el mexicano Cuapio a su rueda ha pasado de Paoli y con algunos segundos en de retraso lo ha hecho Moreni el corredor también del Alesio el equipo sin lugar a dudas más batallador en la jornada de hoy ese es el perfil ahí tienen donde están los ciclistas exactamente en este momento comenzando ahora mismito la ascensión a la cima del Pordoy luego el descenso y luego ese puerto que veían en la parte derecha de sus imágenes el alto de Compañolo que es un puerto cortito de apenas es que no llega ni a 4 kilómetros son 3.900 creo pero un puerto que puede hacer muchísimo daño para los corredores porque cuando lleguen a él ya tendrán bastante tralla en sus piernas bueno hasta el momento los nuestros están defendiendo bien las ha pasado un poco más canutas el corredor Fernando Escartín ha estado Aitor González con los mejores pero es que de los mejores no se ha movido absolutamente nadie porque Evals Hamilton ha conseguido entrar Frigo está ahí está también Caucholi está también Saboldelli están prácticamente todos veremos cómo afrontan esa durísima ascensión dura menos que la marmolada aunque algo más aunque algo no bastante más larga la ascensión al alto del Pordoy los corredores que permanecen en ese grupo repito en el que están prácticamente todos los primeros en la clasificación general con excepción de Jess Hebner de la Maglia en Rosa que se había quedado rezagado queda lo mejor lo más interesante de esta decimosexta jornada del Giron de Italia la etapa reina con esos dos corredores el mexicano Cuapi y el italiano de Paoli abriendo cabeza de carrera sobre el grupo de los favoritos haciendo de puente se encuentra el corredor Moreni repito también corredor del conjunto Alessio ya en plena ascensión al alto del Pordoy el mexicano bueno pues tiene casi todas las papeletas para ganar la etapa está demostrando ser el mejor escalador ahí consiguió su primera victoria en el Pordoy con Simoni el año que consiguió el año pasado en el Giro de Italia él es el mejor escalador como yo siempre he dicho en el Padre de los Ciegos el tuerto es el amo porque tampoco nos vamos a engañar cuando estaba ahí Simoni Garceli y Casagrande no los podía aguantar rueda pero esto es como decía Guti hace unos días es una carrera de eliminación y es lo que hay nadie tiene la culpa de que uno se marche para casa u otro no pueda de lo que hay él es el mejor con diferencia porque le hemos visto lo que hacen los escaladores saltar del grupo atrás adelante y entonces yo creo que de esos dos corredores debe salir teóricamente el ganador la etapa el problema que tiene lo mismo la marmolada como lo hemos visto que el descenso es muy fácil y una carretera muy buena en el Pordoy ocurre también lo mismo no son esos descensos peligrosos estrechos muy complicados que quien baja un poquito más puede marcar la diferencia es una carretera que parece una autopista y entonces los escapados ahí se van a castigar bastante no abren tantísimo hueco pero en la subida del Pordoy simplemente con el control que va a haber por la parte de atrás porque el ataque va a venir en el Pordoy también al final al final cuando se vea que alguien de los grandes hace crack porque si no entre ellos hemos visto que hay muchísimo miedo bueno pues ahí viene el grupo de Tyler Hamilton con algunos corredores que se marchaban hacia adelante pero que todavía están a minuto y 20 segundos minuto y 25 segundos de estos dos corredores que siguen abriendo en carrera Guapio y Depaulis es el grupo donde viaja Hamilton donde viaja también Aitor González donde viaja Frances León donde está Gárate donde está Cautioli aunque no sé si me ha parecido que se quedaba un poco rezagado el corredor del conjunto Alesio está Engels está Tonkov está Saboldelli está Frigo y está Aitor González 30 kilómetros para la línea meta vamos a poner aquí en funcionamiento el cronómetro para ver la ventaja que tienen estos dos corredores que están abriendo carrera Julio Pérez Coapio corredor mexicano de la Chirámica Panaria y Nandé Paoli el corredor italiano Nandé Lalesio sobre ese grupo donde repito vienen prácticamente todos los favoritos se han metido muchísimo o sea fíjate el equipo el equipo que más efectivo lleva Íñigo es el Tíscale lleva ahí 5 hombres pero ha entrado la Maglia Rosa y son quienes están marcando el ritmo están marcando el ritmo quiere decir que Hamilton ya se ha recuperado y llevan la carrera a una marcheta el comportamiento de la Maglia Rosa yo creo que ha sido extraordinario este corredor la edad que tiene los días que lleva de Maglia porque no es lo mismo terminar las etapas en el puesto 60 o 70 escondido allí a rebufo del pelotón que ir en punta como ha tenido que ir todos los días para defender esa Maglia eso te hace un gran desgaste día tras día y sin embargo está haciendo un etapón yo creo que eso es de admirar porque no le estamos dando ahora mucha importancia pero el comportamiento a los 38 años es algo fuera de lo normal bueno pues ojo porque el CSC en ese grupo tiene 4 unidades el que estaba tirando era Paco Cerezo Guti Paco Cerezo va también los que he comentado hace Sastro y Rasmussen y Hamilton va muy bien arropado a 1'13 perdona bajo la pancarta de 30 kilómetros pasa el hombre que está haciendo en el puente Pietro Cauti ojo que se ha marchado hacia adelante se ha marchado hacia adelante el patrio Cauti y este es muy peligroso es un hombre que va francamente bien puesto arriba y está a 1'20 de la Maglia Rosa vamos a ver porque si ha pasado a 1'20 la ventaja que saca Pietro Cauti al grupo del resto por lo menos de los primeros clasificados en la general ahí está de nuevo Cerezo su rueda Castre muy bien situado Rasmussen Hamilton el cuarto en ese grupo donde vienen todos los favoritos ya llevan 4 horas sobre la bicicleta y ahí vemos a Cuapio que se ha marchado por delante en esa ascensión que ha abandonado la rueda de Paoli el corredor italiano que no puede aguantar el ritmo de este bravo corredor mexicano ojo a Pietro Cauti que ha arrancado del grupo que está a 1'20 tan solo de Hemner y que busca la maglia rosa en esta decimosexta etapa del Giro de Italia que seguimos viviendo en localia televisión 4 horas ya sobre la bicicleta los corredores que participan en esta jornada reina del Giro de Italia donde recordamos lo más sobresaliente ha sido la no salida de Francesco Casagrande expulsado en la jornada de ayer por los jueces y también la no salida de su compañero de equipo Vladimir Belli situación de carrera este corredor Cuapio el mexicano que va por delante con unos metros de ventaja sobre Paoli la tercera plaza a 1 minuto y 20 segundos es para Pietro Cauti el corredor del Alesio se está marcando un auténtico tapón el equipo italiano del Alesio y luego un grupo con el resto de los primeros clasificados en la general incluido Jesse Hefner que ha conseguido entrar que viaja algunos metros por detrás ahí está el rodar del mexicano del corredor de la Cerámica Panaria tienen cuatro tan solo en carrera desde hace muchos días pero es que tiene ahora mismo a Cuapio por delante y a Vladimir Duma en este grupo donde vemos también al corredor español Aitor González a rueda de la Maglian Rosa del veteranismo Jesse Hefner que está defendiendo con uñas y dientes la Maglian de líder sigue trabajando el CSC ahí está Marcelino García el hombre que está tirando de grupo a su rueda a Carlos Sastre el tercero en ese lugar es el propio Tyler Hamilton que recordamos se ha quedado ligerísimamente cortado en la ascensión a la marmulada aunque al final ha conseguido entrar veíamos pasar a Karate veíamos pasar también a Pavel Entonkov está Franco Pelizzotti está Saboldelli está Frigo está Kadelevans están prácticamente todos y vaya trabajo que está haciendo Marcelino García para el CSC bueno, piensa que Marcelino es un gran escalador es un corredor que además lleva ahí pues un poquito no tapado ya los mejores años los pasó en la once pero Marcelino el día que tiene bueno una etapa como la de hoy es uno de los mejores hombres para trabajar y están haciendo un gran trabajo porque Calchol ha saltado para adelante yo creo que Calchol se ha precipitado porque se va a pegar un gran calentón queda mucho a línea de meta y hay corredores que van hay gregarios cuando no tienes gregarios y tiene que ser Frigo que está solo quien tiene que ir a buscar a por Calchol y el trabajo es formidable el ataque donde le ha hecho pero cuando tienes un equipo como el Tiscali que tiene ahí cuatro hombres piensa que se va desgastando y los líderes los que están con él a general van ahí en butaca aunque yo también soy de los que digo siempre que para ganar algo importante algo gordo hay que arriesgar fuerte porque para limitarte a hacer ahí el podio es simplemente ir ahí a rueda y está jugando muy fuerte el italiano Cazzoli es un hombre que está acostumbrado todos los triunfos que tiene en su palmarés han sido con escapadas muy largas las dos que ganó la llevas en el giro y la que ganó este año en la Vuelta a Aragón en Valde Linares no es lo mismo la Vuelta a Aragón por supuesto en el giro pero está acostumbrado a grandes cabalgadas y se la ha jugado pues eso dice bueno voy a por todas si me sale bien si no me sale nada además Pérez Cuapio iba ahí con De Paoli De Paoli seguramente ya no puede seguir el ritmo de Pérez Cuapio se habrá dejado caer y ahora se va a encontrar una buena ayuda Cazzoli por el camino lo que ocurre es que Guti para arriba cuando te quedas poco puedes ayudar al que ha saltado con fuerza como es Cazzoli que ha saltado atrás y con más fuerza como es lógico que su compañero De Paoli que ya lleva una cabalgata ya lleva en plano sí le puedes hacer un gran trabajo porque dices me voy a sacrificar 5 kilómetros aunque luego levante el pie y ya llega a la línea de meta pero para arriba si no hay fuerzas la bicicleta la verdad es que es muy difícil hacer el trabajo el corredor que habíamos de Saeco me ha parecido Specialetti y unos metros por delante viajaba Cristian Moreni y el corredor Mesa Héctor Mesa el hombre de la Formaggin Trentini son los dos hombres que marchaban con esos metros de ventaja me ha parecido Specialetti el corredor del conjunto de Saeco italiano y nada muy cerquita viene ya el grupo con todos los primeros en la clasificación general y por delante este auténtico escalador este hombre que ya ha ganado una etapa en el Giro de Italia y que hoy está muy cerquita de conseguir su segundo triunfo 15 segundos tan solo la ventaja sobre De Paoli pero todavía queda mucha ascensión y a buen seguro el corredor mexicano que ahora mismo tiene en imagen levantándose sobre su bicicleta va a conseguir meter más tiempo más segundos a De Paoli el corredor de la Leccio repito la Leccio está marcando un etrapón realmente espléndido solo les faltaría ya culminar con la victoria de etapa va a ser difícil pero si aguanta Pietro Cauchuli el ritmo quién sabe si podría obtener hoy la Maglia Rosa yo creo no sé vamos a ver no lo sé pero yo creo que a Cauchuli le deben echar abajo porque si Cauchuli no le pueden coger hoy porque atrás es que no pueden es que puede ganar entonces el giro si no le echan esa fuga hay terreno suficiente y si no le pueden coger a Cauchuli cuando van trabajando gente por detrás se pueden ya no despedir pero iba a dar un paso de gigante yo creo que hay que ser un poco prudentes porque queda mucha etapa y la diferencia que lleva Cauchuli al grupo en el cual va va encabezado por los corredores de Tiscali son todavía diferencias pequeñas creo ¿no? Pues ahí está precisamente Pietro Cauchuli el corredor italiano que está clasificado sexto en la general a un minuto y veinte segundos de la Maglia Rosa de Jesse Hebner Cauchuli que intenta limar segundos metros con respecto a ese corredor que está abriendo una carrera que es Cuapio está de Paoli haciendo de puente si no ha podido aguantar el ritmo el mexicano normal es que se quedara para ayudar a Pietro Cauchuli ¿no? Si no tiene nada que hacer con la tampa si no aguantas el ritmo es que era tu líder ¿no te parece Toño? Eso es lo normal pero lo que hace falta es tener fuerza lo que estaba comentando antes antes estaba comentando es que para arriba si no tienes fuerza no puedes trabajar en plano aunque estés un poco gastado puedes sacrificarte unos kilómetros y llevarle a tu líder la rueda hasta que se recupera y luego haga el camino él solo ¿no? pero vamos a ver con qué fuerzas la ha dejado si es que le quedan arrestos para hacerle aunque sea un kilómetro pero se debe de parar ya porque primero se pare primero se va a recuperar si subes despacio hasta que llegue tu compañero vamos a ver en qué condición ha quedado después de esta fuga este es Cauchuli Pietro Cauchuli el hombre que ha conseguido saltar del grupo de los favoritos donde estaba el resto de los primeros en la clasificación en general y hay marcha por ahora bastante redondo no es la parte más dura de la ascensión al por hoy este corredor italiano buscando poco a poco la rueda de su compañero De Paoli que es el que está haciendo una de puente entre él y el corredor mexicano Julio Pérez de Cuapio que es el que está abriendo carrera recuerdo que en la clasificación general Jesse Gerner ha visto como momentánea y provisionalmente perdía la Maglia Nanrosa al final ha conseguido entrar en el grupo de Cadel Evans y fíjate ahí viene el conjunto de la MAPE realizando un trabajo realmente excepcional para Cadel Evans le digo que Jesse Gerner es la Maglia Rosa con Cadel Evans a segundo a 48 segundos la tercera plaza es para Tyler Hamilton a 1 minuto y 6 segundos cuarto Darío Frigo a 1-11 quinto Aitor González primer corredor español a 1 minuto y 15 segundos seguimos viendo imágenes de Pietro Cautio y de este corredor del Alesio que va a participar en el Tour de Francia después de ser el pasado año el vencedor por equipos del Giro de Italia y este es Julio Pérez Cuapio el corredor mexicano el hombre que está al comando de esta decimosexta etapa del Giro de Italia que seguimos viviendo intensamente en Localia Televisión el mexicano por delante el grupo que viene aproximadamente con todos los favoritos a 2 minutos y 15 segundos haciendo de puente el corredor Pietro Cautio y aunque a unos metros por delante está también su compañero de equipo de Paoli que no ha podido aguantar el ritmo de ese hombre que tienen a la izquierda de sus imágenes Julio Pérez Cuapio sin lugar a dudas y por lo menos de los que están ya no voy a hablar de Casagrande de Simón y de Garcelli de los que están el mejor escalador que queda en este Giro de Italia que duda cabe y atrás ha encontrado Cade Levas ahí la ayuda de un compañero me parece que es Andrea Noé Andrea Noé que es un hombre que aguanta muy bien este tipo de etapas de hecho fue el ganador de aquella etapa de Brian Son hace un par de años y claro ahora mismo es el líder virtual bueno no sé si el líder se habrá quedado ya pero en teoría cuando acabe esta etapa se aguanta y va a ser líder virtual con lo cual lógicamente Mapei tiene que tomar también la responsabilidad del trabajo y de ir a por Cautio y en el momento que le caigan sus gregarios ahora es cuando debe arriesgar Cade Levan ahora es cuando si se queda sin gente y tiene fuerza no como hizo antes intentar saltar a por el mexicano la marmorada porque ahora ya piensas que coronas este puerto bajas y prácticamente la meta está ahí final de carrera el líder es quien tiene que poner toda la carne en el asador y en el momento que sus gregarios le hagan cara porque ya los corredores de Tiscales ya se han entregado yo creo que más que nada se han entregado porque tampoco va muy sobrado o Hamilton se han quitado de la cabeza ha sido eso porque el comportamiento que le he visto antes a un corredor como Sastre no es para que en un kilómetro se aparte se han quitado porque yo creo que Hamilton no viene muy muy cristiano ojo que ahí le va a coger a su compañero el Cautio le va como un tiro yo le veo mucho más fuerte todavía que al mexicano Copio a Cautio lleva un pedaleo muy fácil muy fácil le lleva bueno pues ahí está Pietro Cautio y el corredor el único de los primeros en la clasificación general que se ha marchado hacia adelante que ha conseguido abandonar la disciplina de ese gran grupo cogiendo la rueda de su compañero y ahora el compañero es el que tiene que morir no sé si un kilómetro o dos pero el que tiene que hacer todo el trabajo todo lo que aguante hasta reventar prácticamente y así lo ha entendido así lo ha entendido porque está haciendo ya el trabajo para este corredor Pietro Cautio que ojo puede ser una de las auténticas sorpresas en el día y ahí está a rueda de De Paoli por detrás los dos corredores del Alexio aproximadamente a unos 30 segundos de este corredor que tienen a la izquierda sus imágenes Julio Pérez Cuapio que sigue siendo el hombre que está abriendo carrera me dijo ayer Fernando Escartín lo que he comentado antes que la clave de hoy era seguramente el equipo Alexio precisamente porque era el que tenía más efectivos para atacar porque podía haber intentado de lejos también con Pellicciotti entonces la idea de Escartín una cosa primero es la idea y luego lo que puedas con las piernas claro la idea era intentar estar ahí a la rueda de Cautio y o Pellicciotti no ha podido porque se ve que no va todo lo bien que a todos nos gustaría pero no se ha equivocado en el sentido de que claro aquí Alexio la única manera de intentar era por el giro o por el podio yo creo que van a por el giro más que por el podio en principio hay que intentar lo máximo era esto lanzar atacar atacar de lejos y por cierto una cosita que he dicho antes que Andréano que ganó en Gran Sol no fue Andréano que fue un compañero Pablo Pablo Lanfranchi pero no hay otra manera se ha hecho entre los 15 y los primeros varias veces Iñaki Dastornis Pablo Lanfranchi es que es igualito encima de la bicicleta que es el amigo de Pablo Lanfranchi es el amigo de Freire pasado mundial acuérdate que viene ya por si no no fue Flanfranchi finales te acuerdas del mundial del año pasado no no estaba centrado en la carrera y no estaba ahora estaba mirando se queda la maglia espera que eso es noticia se queda la maglia y había pasado Canuta subiendo el alto de la marmolada y ahora subiendo el alto del Pordó y comienza a quedarse y Coucholi que se marcha hacia adelante el trabajo que le ha hecho es poquito el desgaste que había hecho había sido brutal y si sigue ahí a su rueda lo que hace es perder tiempo porque yo he visto muy fuerte a Coucholi le estoy viendo más fuerte que a ningún ciclista en este ascenso vamos a saludar de nuevo a nuestro compañero Anselmo Fuerte mientras vemos la imagen repetida como ha sido de Pauli el que ha realizado el trabajo como no podía más y Coucholi que se marcha con una locófoto hacia adelante Anselmo no sé pero puede rozar hoy la maglia rosa de ese corredor que tenemos ahora en imagen ¿eh? Pietro Coucholi Anselmo sí, sí la puede rozar lo puede rozar porque por detrás parece que están un poco conformes están un poco conformes por eso que se ha puesto el equipo el Fiscali Aragón también se ha quitado pero estaba el Fiscali llevando digamos el paso que yo quiera para que Hamilton no tuviera ningún tipo de problema porque en el puerto anterior lo tuvo pues parece que bueno han puesto un ritmo para que poder aguantar lo máximo posible este puerto no sé si tendrá alguien fuerza para atacar de lobo va en un ritmo que es complicado atacar pero pactando 5 o 6 kilómetros para alto pues hay que atacar al que quiera hacer algo hay que atacar las rampas son duras para ello y el bajar 4 o 5 kilómetros de subir lo meta y el otro puerto no es nada o sea que yo creo que como no empiecen a atacar vamos a ver muy poquito ese es Matías Kessner haciendo el trabajo a la Maglia Rosa que se ha quedado atrás ojo porque Cauchuli está a 1.20 de Jess Hemmer Evans que es el segundo clasificado tan solo tiene 32 segundos de ventaja sobre el italiano o sea que habrá que estar muy atentos a las diferencias pero hoy Pietro Cauchuli puede vestirse ese hombre que ahora tiene en imagen con la Maglia Rosa que portaba Cadelen Evans una pequeña duda hoy la llegada de Anselmo y según el perfil que tenemos cuando se sube el último alto el de Compañolo es hacia abajo aunque hemos visto unas imágenes de la línea meta hace unos momentitos y yo no sé si había una pequeña rampita al final es un tican barrera pero tican barrera además ojo con la bajada no creo que haya menos problema porque vendrán bueno pues más o menos del ramal pero sí que es verdad que tiene 4 o 5 kilómetros que son complicaditos de muchas tornantes como aquí lo llaman a las revueltas se entra un poquito en este pobrecito que estamos y hay como un kilómetro pues entre calles y sí es verdad que los últimos pues 200 metros pican para arriba es la sensación que me había dado gracias Anselmo al ver esas imágenes Cuapio el hombre que tienen en imagen por delante ahí está el grupo de la Maglia en Rosa con Matías Kessler a 25 kilómetros de la línea meta ya se está despidiendo de ese primer puesto en la clasificación en general el corredor alemán dime Uti y pregunto yo Linares te lo pregunto a ti no le interesaría quizá estratégicamente a Cuapio que le cogiera a Coucholi para estar la etapa para uno y la Maglia para el otro ya lo que ocurre es que subiendo hay pocas ayudas tú sabes si le lleva un minuto luego es el descenso y subirle el pequeño puertito y meta si le tiene a 20-30 segundos debe de esperarlo porque el desgaste iba a ser mejor entre los dos pero todavía con un minuto de diferencia el director no lo ve muy claro y quiere dejar al mexicano ahí porque a lo mejor lo coge Coucholi si levanta el pie y lo pasa en tromba mejor esperarle en el descenso que no subiendo porque yo veo mucho más fuerte a Coucholi que a Coucholi pero yo creo que ese es el miedo que tiene su director y por eso no le manda a parar después de coronar le mandará a bajar con más precaución y entonces sí y le puede hacer una buena colaboración a Coucholi y le está observando que como no cambien de táctica en el grupo piensa que con el ritmo que lleva Noé no van a ningún lado el equipo MAPE y tiene que arriesgar Kadeleban y Frigo y si quieren conseguir la victoria en este giro tienen que despertar de su letargo bueno pues era Andreano el que estaba tirando de ese grupo pero efectivamente no se movía absolutamente nadie ese grupo donde iba Hitor González y donde iba también Fernando Escartén que son los dos mejores corredores en la clasificación general con Garate con Garate que también iba en ese grupo los tres corredores españoles figuraban en ese grupo donde está Cadeleban donde estaba Hamilton donde está Frigo donde está Saboldelli donde están prácticamente todos con excepción de ese del líder de la Maglia Rosa que se ha quedado descolgado y también de Pietro Coucholi que es el hombre que se ha marchado hacia adelante ahí está el trabajo de los corredores en de MAPE y Francesa en León el corredor también del Kelme que viene en ese grupo con Tyler Hamilton hay Frigo a la derecha de sus imágenes Hitor en la parte izquierda a rueda Hamilton ven como aparece también Fernando Escartén hay un corredor del FONA que viene en la parte trasera del grupo repito ahí están prácticamente los mejores Saboldelli también el corredor del conjunto Alexia y este es el corredor que está haciendo de puente un Pietro Coucholi que busca la rueda del mexicano de Julio Pérez Cuapio el corredor que está viendo en carrera en plena ascensión al Alto de Pordoy ahí tiene la desventaja 1'20 que tiene en la clasificación general Pietro Coucholi sobre Jess Hefner pero yo creo que lo que interesa ahora no es ese 1'20 sino los 32 segundos que tiene de desventaja el corredor Pietro Coucholi sobre Kadeleva en este momento ya el maile a rosa porque lleva más que ese tiempo en este momento por eso te digo que como no cambien de actitud los gallos los que quieren ganar el giro Kadelevan el mismo Aitor bueno Aitor debe esperar porque son otros quienes deben de dar el callo antes que están mejor en la clasificación pero el mismo Frigo Salvo Dely yo creo que lanzará el ataque en el descenso le veo muy bien en esta etapa de hoy va segundo tercero ahí subiendo el puerto pero es un hombre que pasa la montaña pero sin hacer grandes alardes pero Frigo si va un poquito bien deben intentarlo a Escartín bastante trabajo tiene para ir a y ya es positivo que Escartín vaya y a Hamilton tampoco le sobra nada o sea que yo creo que en el descenso es donde vamos a ver a estos corredores que no deben de levantar el pie porque se les puede marchar ya muy lejos un corredor como Coucholi porque yo le veo subir con una seguridad impresionante vamos a ver en la Coucholi a la izquierda en la parte derecha las imágenes Andrea Noé a su rueda venía Cade Le Mans a su rueda Paolo Saboldelli a rueda de este el corredor español Aitor González y a rueda de este Darío Frigo a continuación Hamilton y eso sí algo más en retrasado dentro de ese grupo pero en la parte posterior dos corredores más españoles ahí estaba Fernando Escartín el corredor de Viescas y estaba también en Garate el corredor Irundarra del conjunto de la Lampre me parece que hay dos Lampres y me parece que el otro es bueno Pavel Tonko tiene que ser lógicamente que es el hombre que figuraba de Cuapio a Coucholi un minuto y tres segundos pero más nos interesa la diferencia que mantiene Pietro Coucholi sobre ese grupo de los favoritos con excepción de la Maglia pon el crono para eso te he regalado un buen crono aquí lo tiene con pilas nuevas además exactamente no sabemos todavía yo creo que no es el hueco que tiene Coucholi con el grupo pero si hace un hueco de que corona con un minuto no le pueden no le pueden quitar ese tiempo entre el descenso y la otra pequeña subida porque Coucholi es un hombre que también baja muy bien bueno pues a ver si la realización italiana nos mantiene al paso bajo esa pancarta Pietro Coucholi y luego hace falta que me den el paso del grupo también por esa pancarta ahí está de 22 kilómetros para la línea de meta para este corredor Pietro Coucholi en el momento en el que pasen 32 segundos será nuevo por lo menos de forma virtual Maglia Rosa de este Giro de Italia ese corredor que tienen en imagen Pietro Coucholi el corredor del Alessio todo su equipo se ha marcado un auténtico etapón Pietro Coucholi ha respondido está siendo el hombre fuerte del conjunto del Alessio es el líder de este equipo italiano y repito en esta etapa reina del Giro de Italia está respondiendo Pietro Coucholi bueno pues ahí está la imagen a 1-0-3 y a 2-0-3 o sea le saca un minuto virtualmente Maglia Rosa a Pietro Coucholi del Giro de Italia si le saca un minuto al grupo al grupo Pietro Coucholi al grupo al grupo pues imagínate ese tiempo no creo yo que le puedan quitar ese tiempo de lo que queda de etapa porque subiendo él va más fuerte que el grupo y el grupo veremos a ver quién arriesga bajando se quitan muy poquitas diferencias la última subida es una subida que le va también ahí bien al Cocholi yo creo que debe de ser si no ocurre ningún percance el Amalia Rosa al final de esta etapa me ha dado la impresión que el minuto no se lo saca al grupo sino que se lo saca al de Paoli al de Paoli que todavía no lo ha ido pero el de Paoli tiene que estar ahí encima del grupo se debe andar ahí pero que igual es un poquito más un poquito más de eso del minuto bueno pues vamos a ver vamos a tomar tiempos por el paso del alto de montaña por el alto del Pordoy es para recrearse las imágenes de los Dolomitas es que es espectacular es un sitio es un paisaje es un paisaje de los nunca vistos los Dolomitas es algo fuera fuera de serie a mi la verdad es que me maravilla cada vez que están los Dolomitas los lugares más espectaculares que hay en el mundo efectivamente además una zona muy bien cuidada una zona muy protegida y bueno pues así brilla ¿no? como está brillando en la jornada de hoy este paraje realmente espectacular lógicamente los corredores pues tampoco tienen demasiado tiempo para echar la vista a ningún lado para disfrutar del paisaje porque bastante llevan ya con los kilómetros a sus espaldas y también con estas durísimas ascensiones recordamos se ha subido la marmolada lo principal que Hamilton perdía algunos segunditos por el alto ha conseguido entrar en el descenso también la maglia rosa Jesse Hefner pero ahora en la ascensión al alto del Pordoy el alemán que se ha quedado absolutamente enrezacado y que se va a despedir de esa maglia rosa que puede ir bien para Cade Levans o bien para Pietro Cautioli con más opciones para el corredor italiano de la lesión me señalabas con la mano que le saca un montón ¿no? el paisaje el paisaje vamos a recordar por si alguien no tiene la referencia como dato que Cautioli el año pasado pues como hemos dicho antes ganó dos etapas una fue en Rayo Emilia se la ganó a David Rebellín y la segunda fue en Sanremo en el circuito aquel que hicieron en Sanremo que aquí le ganó al corredor portero de la once a Cebedo en la general final quedó noveno a 13-34 de Simoni y Noé que es el que vemos ahí tirando en pantalla quedó el año pasado en el lleno en el sexto o sea que buen buen currante se ha buscado Cade Levans y como decíamos anteriormente y lo decía nuestro compañero Guti tercera o vencedor en la tercera etapa de la vuelta de la Cilistarragón en esa jornada que finalizó en Valdelinares después de aguantar una fuga casi casi desde salida prácticamente la de Cielo yo creo que Frigo Frigo despierta de letargo porque está dando cuenta de que se le marcha Giro Italia se está dando cuenta y ha cogido en la cabeza porque piensa que al paso que lleva a la burrica van ahí 8 o 10 corredores y cuando van todos juntos es que el ritmo no es muy fuerte en un puerto ya aunque no tenga mucho de nivel a estas alturas de carrera bueno pues el ritmo que está imponiendo Frigo no lo van a aguantar todos o sea ojo que va Cadenevans el corredor del Maffei intenta Frigo coger la rueda del ciclista australiano Saboldel está aguantando bien es la revelación de la etapa de hoy porque no es un gran escalador y si es un gran bajador y anda bien contra el hoy y está haciendo un etapón pero también hay que decirlo todo la marcheta que se lleva tú tienes que mirar que van muchos corredores a estas alturas de carrera el grupo tiene que ser más pequeño van tira tú que yo no puedo van casi de la mano bueno pues a mí me parecía que Frigo iba a intentarlo de nuevo el corredor italiano cuarto en la clasificación general Darío Frigo a un minuto y quince segundos de la maglia rosa de Jesse Hefner por delante siempre este corredor Julio Pérez Cuapio a un minuto y algunos segundos aproximadamente viene Pietro Coucholi y ojo que por detrás veíamos el ritmo como se está incrementando ese me parece que han atrapado ya a De Paoli ¿no? De Paoli era el corredor que era atrapado por ese ritmo duro que está imponiendo Frigo se aguantan todavía muchos aunque menos se están quedando algunos vamos a ver si se quedan por detrás piensa Íñigo que están ya a un kilómetro y medio del alto Frigo o sea que él ha arrancado ahora porque sabe que no se puede hundir que es poquito lo que queda se ha crecido yo puedo lanzar aquí un ataque cambiar de ritmo un kilómetro para alto pero antes no se ha puesto porque él también tiene miedo a hacer crack no le sobra ninguno nada y no se queda pues prácticamente van ahí un poquito ha hecho una selección hay un corredor que veo que va haciendo la goma en este momento pero el ritmo que lleva no es infernal espero la colaboración debe tener la colaboración de Salvo de Liffri o en el descenso porque es un descenso ahí hemos visto a Carlos Vigales me ha parecido no perdona Carlos Vigales si no está ahí el Vanesto o sea era el doble de Carlos Vigales me repito que me repito que al que no veos a Toño en ese grupo ni a escartir bien hay un poquito cortado pero en el descenso yo creo que ahora van a trabajar los dos italianos juntos Salvo de Liffri que baja fuerte porque ya no se pueden dormir en la Lavelli ni esperar deben de trabajar lo mismo Cadelevan que Frigo y el mismo Salvo de Liffri si le quieren arañar un poquito de tiempo a un corredor como Cacholi porque se les está marchando se les está marchando y ojo que se les puede escapar el caballo porque después de coronar ese alto del Pordoy donde a puntito está de cruzar bajo la pancarta del alto de montaña el corredor mexicano es un descenso muy rápido y luego una ligerísima ascensión dura pero corta son 3 kilómetros y 900 metros el alto del Campañolo y luego el descenso rápido para llegar a la línea meta acaba de pasar al corredor mexicano Julio Pérez de Cuapio por ese alto de montaña al alto del Pordoy ese es Pietro Cáucholi el hombre que va a pasar en segundo lugar y vamos a ver con qué desventaja lo hace Cuapio primero a ver el tiempo que está perdiendo en ese alto de montaña este corredor que tienen en imagen pero sobre todo estaremos pendientes lo que saca este corredor Pietro Cáucholi al grupo donde viaja Frigo donde viaja Cadel Evans donde viaja también Saboldelli y me parece que los corredores españoles estaban quedando cortados después de ese arreón que había pegado el corredor Darío Frigo Pietro Cáucholi este corredor que tiene la imagen y a medida que pasan los segundos está más cerca de convertirse en la maglia rosa después de esta 16 etapa del Giro de Italia porque venía bastante descolgado el corredor Jess Habner el corredor de la Telecom que durante 10 días de forma consecutiva ha vestido la prenda que le acreditaba como el primero en la clasificación general pasa un minuto ya desde que empezó por la pancarta del alto de montaña el corredor mexicano Cuapio va a sacar un minuto y medio casi le quedan todavía 100 metritos aunque ahora el terreno es algo más suave a Pietro Cáucholi ahí está vamos a ver exactamente la ventaja que tiene Cuapio sobre Cáucholi y después la ventaja de Cáucholi sobre el grupo donde viaja Darío Frigo ahí está a puntito de pasar lo que decía casi casi minuto y medio 1'23 1'23 Toño y ahora esperan a ver cuándo llegar el mío ya lo tengo puesto ahí ha sonado Linares ya lo tengo puesto así me gusta a ver de con el trejo Frigo ahora ya va ya va a darlo todo ya no queda etapa para esconderse más hay que luchar cada uno ya a su suerte los gregarios están hechos todo el trabajo y ahora Frigo está llevando todo lo que lleva adentro está sufriendo el mismo KD Levan está sufriendo para aguantar que si logran soltarle piensa que luego no le cogen lo que ocurre es que le queda poquito para el alto y es muy tirado y le va a aguantar va a aguantar ahí KD Levan y Salvo de Liva sin cadena Salvo de Liva va soldado ahí a su rueda Toño 32 segundos ya es Maglia Rosa aunque por muy poquito el corredor Pietro Caucholi vamos a ver exactamente la ventaja ahí solo hay tres Frigo, Saboldelli y KD Levan además con ese orden van a cruzar luego se pueden unir esos corredores que vienen con unos metros de ventaja por detrás o de desventaja por detrás en el descenso pasa el grupo 48 segundos Linares para estos tres corredores con respecto a Pietro Caucholi bueno pues 48 segundos piensa que si se entienden ahora en el descenso Frigo y Salvo de Liva se pueden acercar bastante por eso que todavía no hay nada vendido porque KD Levan ha aguantado lo peor y Aitor el comportamiento extraordinario Escartín viene también ahí ahí viene Escartín Fernando bien yo creo que se van a juntar ahora otra vez en el descenso y todo eso en el momento que se junten mucha gente favorece todo a Caucholi porque en el momento que llegan los demás cuando hay mucha gente nadie quiere trabajar y el fugado como lo está dando solo él en solitario puede aumentar la ventaja vamos a ver si se entienden ahora en este descenso Salvo de Lili y Frigo porque si no se entiende se les puede marchar ojo situación de carrera por delante el mexicano Cuapio a 1.23 ha pasado el Pordoy Pietro Caucholi y Caucholi tiene una ventaja de 48 segundos sobre Frigo sobre Saboldelli y sobre Evans luego hemos visto como ha pasado Hamilton con Garate a 2.31 a 2.31 de Cuapio y Aitor González a 2 minutos y 35 segundos la Magda Rosa que está perdiendo bastante más tiempo el descenso rápido nos queda la ascensión al puerto del Campañolo Hamilton que se quedaba viene también a Igarate digo que nos queda la ascensión al puerto del Campañolo y después los últimos kilómetros para vivir intensamente esta decimos esta etapa la reina del Giro de Italia nos queda la televisión fuerte veremos a ver lo que ocurre en esta última subida para mí el comportamiento que nos ha dado ahí baja también Aitor González extraordinario y Hamilton llega también me parece que el Lampre que ha pasado por delante era Garate iba Tor González en el grupo o ha pasado Garate ha entrado consigo yo creo que Hamilton también va a entrar ahí con Aitor González al final están todos ahí en un pañuelo y la última subida aunque es pequeñita yo creo que pueden ocurrir cosas yo creo que el comportamiento de un corredor como Caucholi ha arriesgado muy fuerte probablemente no le salga bien pero para ganar el Giro hay que hacer lo que él ha hecho porque si no luego al final van todos ahí en un pañuelo Frigo es más fuerte que el contrarrelo salvo Dele también incluso el mismo Aitor y yo creo que lo que está haciendo Caucholi es jugar toda una carta por intentar ganar lo que pasa que fíjate que rival se ha encontrado ahora en este descenso que le ha quitado bajando 20 segundos o 25 le ha quitado si porque ha pasado el alto de montaña del Portoy con 48 segundos de ventaja a Pietro Caucholi y algo le están quitando a estos corredores en imagen está a Paolo Saboldelli ese es el grupo donde viaja Frigo donde viaja Evans donde está el corredor de Alhambra que repito me ha parecido Gárate es Gárate ese es Aitor y Hamilton Aitor González y Hamilton que van a entrar también en el grupo a 10 segundos y ahí a 10 kilómetros de la línea de meta vamos a tomar diferencias va a pasar el corredor mexicano Julio PNC4 y ya está en ascensión a ese alto del Campañolo el que no va a enganchar va a ser Ramalera Rosa porque Guti se ha dejado una minutada en el alto del Portoy 5'52 ha marcado mira mira está celebrando ya ya saben que va ganando de etapa porque lleva un minuto piensa que un minuto y ahora es su terreno que es todo para arriba y el último puerto en el descenso tiene si no tiene una caída porque tampoco él es un gran especialista bajando y lo ha hecho muy bien apetida si de como como celebraba Linares ahora si lo vemos que se ve ganador o aún fíjate está claro no si un escalador como la Copa Autino se piensa que lo que le queda es favorable a él no quitando el descenso que él no es un gran bajador y sin embargo ha hecho un gran descenso del Portoy entonces ya es lógico con que corone con 5 o 40 segundos y bajando un poquito con precaución la etapa la tiene la tiene ya en el bolsillo y más que merecida como su director va al coche le da y apretándole porque sabe que viene Salvo de Linares y Frigo Salvo de Linares ha ido toda la etapa a caballo arriesgado en el descenso pero no ha hecho ni un relevo ni a Kadeleban ni a Frigo y ahora en esta última subida espero que lo vuelvan a coger Frigo y Kadeleban vamos a ver ahora el tiempo de Cáusula que no he puesto yo 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 en el descenso ha aumentado colombiano quiere decir que el Cáusula lo ha dado todo subiendo el puerto porque para bajar hay que tener muchas fuerzas Linares un segundito que viene Saboldelli vamos a tomar el tiempo lo estoy controlando lo estoy controlando y va a pasar con los 20 segundos sobre 1.43 20 segundos exactos de Cáusula a Saboldelli y vamos a ver la ventaja que tiene Cáusula y Saboldelli sobre el grupo donde venían Frigo Evans y Gárate me ha parecido el corredor del Alhampre que venía a ver si nos ofrecen el paso bajo la placarta de 10 kilómetros Frigo se ha marchado en solitario yo creo que ha dejado a Kadeleban no 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 ese es Saboldelli que tiene muy cerquita a Cáusula que veíamos antes este es el grupo de Frigo Frigo, Kadeleban y Gárate si si es Gárate son los tres ahí está el primer corredor español en esta jornada es en Gárate porque es Hamilton y bien Aitor Aitor y Hamilton que también entran en ese grupo que ya es de 5 unidades por lo tanto situación de carrera en estos momentos cuando estamos ascendiendo el alto del compañero por delante Julio Pérez Coapio corredor mexicano a 1'23 viaja este hombre Pietro Cáucholi 20 segundos después viaja Paolo Saboldelli y unos segunditos tan solo después este grupo de 5 unidades formado por Darío Frigo Kadeleban Tyler Hamilton y dos corredores españoles Gárate y Aitor González que ahora mismo es el que está cerrando el grupo a rueda de Hamilton vemos ahí cómo se aparta Kadeleban cómo pasa el corredor Darío Frigo muy bien Gárate que ha conseguido entrar en el descenso sensacional el corredor de la Lampre y vamos a ver si consiguen atrapar al hombre que está haciendo el corredor de Fuente a Paolo Saboldelli porque al que no van a echar la mañana es a Julio Pérez que está a falta de 9 kilómetros para la meta y a Saboldelli yo creo que tampoco lo van a coger porque Frigo ha hecho un gran esfuerzo en el Pordó y los ha subido a todos a rueda y se ha dado cuenta que se han beneficiado de él y no quiere hacer otro gran desgaste Saboldelli se le ha ido en el descenso y no lo veo nada fácil porque Saboldelli con 5 segundos que corone bajando lo multiplica por 3 o sea que yo creo que el objetivo es intentar coger a Caucholi y el que ha dado también un paso de gigante hoy ha sido Saboldelli porque cada día vemos una cosa nueva en este Giro de Italia Saboldelli sabíamos que era un gran ciclista llevaba dos años ahí medio aletargado pero este año como le falta a la gente en el cual le puede retorcer a él la oreja subiendo los puertos y llevarlo asfixiado el ritmo que están llevando ahora es muy cómodo para él y va a ser su Giro Hay cosas que son claras que este corredor que tiene en imagen va a perder hoy la Maglia Rosa eso está absolutamente claro muy clarito también casi seguro que Julio Pérez Cuapio va a ganar la etapa del día de hoy nos queda por saber quién se va a vestir con la Maglia Rosa o bien Cadel Evans o bien Pietro Caucholi este es el grupo precisamente donde está Evans del que está tirando Garate a su rueda Frigo a su rueda Hamilton a su rueda Evans y cerrando el grupito siempre en último lugar Aitor González defendiéndose a la perfección el corredor del Kelme Costa Blanca en esta durísima etapa de alta montaña ahí viene Aitor González a rueda ahora de Juan Magarat el corredor del Alhampre que se sitúa a la par ahí están los dos corredores españoles a rueda de Cadel Evans que repito puede ser la nueva Maglia Rosa de este Giro de Italia o él o Pietro Caucholi no cabe otra solución y ese es el hombre que va a ganar casi con toda seguridad dentro de los últimos nueve kilómetros en pleno terreno de ascensión a ese alto del Campañolo nada con que llegue con un minutito arriba luego el terreno de descenso es absolutamente favorable para el corredor mexicano que no baja mal porque en la bajada no han quitado prácticamente nada no, no yo creo que menos con 30 segundos que llegue al alto consigue la victoria porque la bajada no es muy larga o sea que no tiene ningún problema y cuando bajas bien es que ha subido con fuerza como es escalador ha subido con más fuerza que los demás yo creo que que Caucholi va a dar hoy va a dar hoy un paso un paso de gigante que si se duermen un poquito que atrás no veo ninguna colaboración le han dejado ahí toda la tostada a Frigo como es lógico pues yo creo que que no le va a quitar nada a Frigo en la subida estoy viendo y Saboldelli es quien se le puede acercar Saboldelli haciendo de puente entre Pietro Caucholi y el grupo de Frigo de Evans de Garate de Hamilton y de Aitor González Darío Frigo es el corredor que está tirando ahí está su rueda el norteamericano Tyler Hamilton y a rueda de este el australiano Cade Levas vamos a ver si aguantan los dos corredores españoles tanto Aitor González al que veíamos en imagen como Juan Magarate que estaba cerrando el grupo el ritmo que está imponiendo el corredor Darío Frigo para nosotros para nosotros no es bueno Iñigo no es bueno que Caucholi vaya por delante porque Aitor no lo puede pasar en la general y que Frigo y que Salvo Deli también se nos haya marchado para nosotros aunque también viendo el comportamiento que está teniendo Aitor tampoco le podemos pedir más porque si le vamos a pedir que salte con Caucholi para adelante es que iba a ganar el Giro de Italia pero los intereses nuestros no son buenos en este momento es mejor que se vayan acercando a un corredor como Salvo Deli o a un corredor como Caucholi que a ver si Frigo los acerca y sufriendo ahí a su rueda Aitor González se puede acercar pero Aitor es mejor que ellos pero luego en el descenso les puede meter algo más Paolo Sabondeli sí, sí ese es el grupo de cinco unidades ahí lo tienen con Engarate con Evans con Darío Frigo con Tyler Hamilton y con Aitor González ese grupo que vieja tras la estela primero de Paolo Sabondeli por delante está Pietro Caucholi abriendo carrera dentro de los últimos siete kilómetros ya el mexicano el corredor de la Cerámica Panaria Julio Pérez en Cuapio este es Paolo Sabondeli hay que no, es Caucholi perdón, Caucholi Paolo Sabondeli está coronando ya ya va a coronar prácticamente vamos a ver la ventaja que tiene Caucholi al corredor que tenemos en imagen sobre Paolo Sabondeli que es este este que viene muy fuerte que se ha marchado en el terreno de descenso del Cordoy de los hombres con los que con partida fuga está encimita está encimita lo va a coger si no lo coge subiendo lo coge bajando fijo que lo va a coger a Caucholi bueno el mexicano está muy bien pero nos interesa lo que ocurre detrás a ver si le coge Sabondeli a Caucholi y a ver a qué distancia viene Frigo Evans Garate Hamilton y Aitor dime Guti va a coronar por eso que está ahora está enfrentando o si está en la vanguardia está coronando el puerto Guti y está pues a unos 8 o 10 segundos que en el descenso lo va a coger ya le veis ahí entre los coches lo va a coger a Caucholi que tenga cuidado que no lo suelte de rueda pero la pancarta del alto que no está un poco más adelante todavía no ha coronado ahora va a pasar ahora va a pasar Cuapio ahora va a pasar el mexicano Julio Pérez Cuapio el hombre que va a conseguir el triunfo de etapa pero bueno yo creo que también es bueno para Caucholi después de ver esta situación intentar aguantar a Sabodeli porque lo puede llevar para adelante después del etapón que ha hecho Caucholi pues si consigue aguantar la rueda que va a ser muy difícil aguantar la rueda de Sabodeli en el descenso yo creo que no le va a aguantar a Caucholi recordamos que Pietro Caucholi tiene una ventaja de 29 segundos en la clasificación general sobre Paolo Sabodeli yo tengo ganas de ver donde vienen frigo Evans, Garate, Hamilton y Eiter González a ver aquí están a medio minutito casi medio minutito sí bueno pues Sabodeli vamos que le va a coger en el descenso clarísimo a Pietro Caucholi está haciendo además una buena subida una muy buena subida y luego muy fuerte bajando está muy cerquita son 20 segundos o así pero piensa Íñigo que como corone con los 15 segundos o 20 segundos a salvo de él hay que cogerle antes de carronar porque si no le ven en la lucha es el corredor que más baja no de giro del pelotón mundial es una bestia ya lo hemos visto como se ha marchado ese hombre que está a puntito de echarse ya encima de Pietro Caucholi por delante siempre este corredor el mexicano Julio Pérez Cuapio bueno pues Evans yo creo que casi con toda seguridad se va a vestir hoy con la Amalia Rosa del líder y ojo que hizo una muy buena crono que está escalando bien que está rodando bien y que puede ser un auténtico sorpresón si gana el giro este próximo domingo cuando finalice con las tradicionales vueltas a Corsos en Pione en Milán Julio Pérez Cuapio le quedan 50 metros para coronar en el alto de montaña ahí está el mexicano vamos a poner el clono en marcha pasa ahora mismo ya terreno de descenso hasta llegar a la línea de Metacuapio el primero por el alto vamos a ver con 1.23 coronó de desventaja el pordo y Pietro Caucholi a ver con cuánto tiempo corona este alto de Campagnolo este puerto la última dificultad montañosa en este tapón que hemos vivido hoy en este giro de Italia en plenos Alpes en Dolomíticos ahí viene Pietro es ese Pietro Saboldelli que está muy cerquita de Pietro Caucholi y este es el grupo de 5 entonces comienzan a quedarse los dos españoles están perdiendo contacto hay tanto Aitor como Garate pero queda poco ya es que yo creo que Aitor y Garate deben de seguir ahí a su ritmo porque intentar aguantar el ritmo que ha puesto ahora Frigo les puede costar caro vale más perder 15 o 20 segundos que no es nada en un etapón de estos que no perder luego minutos deben de regular que yo creo que es lo que están haciendo bueno pues en imagen ahí tienen a Pablo Saboldelli muy cerquita allá de Pietro Caucholi a puntito de coronar por ese último puerto de la jornada de hoy y ese es Pietro Caucholi con 1.23 recuerdo desventaja coronado el puerto del Pordoy vamos a ver la desventaja que va a superar es que anda como una auténtica locomotora el corredor mexicano el miedo que tiene es que lo coja en el descenso por eso él quiere coronar con un poquito está sufriendo porque sabe quien viene detrás el director le ha dicho que es Saboldelli y sabe que si lo coge subiendo bajando lo deja pero si ya te coge en el descenso puedes sufrir un poquito más 1.25 de Coepio a Caucholi vamos a ver con que desventaja corona Paolo Saboldelli que está a punto ya de pasar lo hace ya 1.36 11 segundos 11 segundos 11 segundos 11 segundos correcto y a ver el grupo a ver el grupo que está muy encima también el grupo el grupo de Frigo donde han entrado a los dos españoles 1.47 el grupo está a 10 segundos de Saboldelli pero piensa que estos 10 segundos en la línea de meta van a ser 20 porque ya no le van a quitar nada en el descenso bueno pues Cadel Evans Maglia Rosa a falta de los poquitos kilómetros ya que restan para que finalice esta jornada Cadel Evans la Maglia Rosa virtual de este Giro de Italia el descenso nuevamente para Paolo Saboldelli ahí tienen el paso Julio Pérez Papio primero segundo Pietro Cautsuli tercero Paolo Saboldelli Cautsuli ha pasado a 1.25 Paolo Saboldelli a 1.36 y a 1.47 el grupo que tiene en imagen donde afortunadamente han conseguido entrar los dos españoles ahí está el acelerón el arreón de Darío Frigo le coge bien la rueda a Tyler Hamilton la coge también el propio Cadel Evans y los dos corredores españoles tanto Etero González como Juan Mangárate terreno de descenso y vamos a ver y vamos a ver si este grupo se entiende y consigue limar diferencias con respecto a Paolo Saboldelli va a pasar Cadel Evans va a pasar también Garate y si se entienden a pesar de que baje muy bien yo creo que le pueden quitar algo va a ser difícil pero puede lo que estábamos comentando siempre para bajar fuerte hay que subir muy entero hoy se ha castigado mucho en esta última subida Salvo Dele no ha sido lo mismo que el Pordoi que le ha subido a rueda de frigo no ha gastado nada y ha subido con más fuerzas pero cuando subís un poquito tocado luego no dominas tanto la bicicleta los brazos te tiemblan un ploquito no tienes fuerza hay que tener mucha fuerza para bajar con seguridad y es lo que le está ocurriendo a Salvo Dele que ha tenido que darlo todo él en solitario en esta última subida y se ha ido castigando pero así todo yo creo que le va a coger va a llegar ahí prácticamente encima el descenso no es peligroso estamos viendo la carretera ancha muy buena es de fuerza hay que meter desarrollo y esto favorece a los cinco corredores que vienen por detrás que se están se están entendiendo perfectamente porque saben que todos están defendiendo los mismos intereses ganar el Giro Italia y le van a coger a Saboldelito yo por lo que decías tú porque es que no hay que arriesgar fíjate que carretera es que es tremenda si es una carretera con curvas peligrosas entonces él lo suelta porque es la habilidad de dominar la bicicleta pero cuando hay que dar pedales con fuerza como estamos viendo ahora pues se le echan encima y Frigo conoce a su rival y la verdad que quien más ha trabajado por detrás ha sido Frigo en estos dos últimos puertos es el que sigue trabajando Darío Frigo a puntitos a estos cinco corredores en Delarca hasta Paolo Saboldelli al mejor bajador del mundo y es que unos segunditos tan solo por delante viaja este hombre Pietro Cautsuli en pleno descenso está a tres kilómetros cuatro dime Toño es una pena si no consigue algo positivo aunque sean diez segundos el segundo puesto de la etapa Cautsuli porque piensa que el comportamiento que lo que ha arriesgado ha sido extraordinario si al final lo cogen ahí en el último kilómetro que quedan cuatro kilómetros para línea de meta pues se ha dado un gran calentón para luego no conseguir nada pero yo creo que que puede arañar algún segundito a ver si tiene suerte aunque no lo tiene nada fácil imágenes del corredor que va a ganar esta jornada la reina del Giro de Italia Julio Pérez Cuapio a un minuto y cuarenta segundos este corredor Pietro Cautsuli y el grupo de cinco unidades echándose encima de Paolo Saboldelli prácticamente gracias al buen trabajo de Darío Frigo uno de los hombres que más ha trabajado en el día de hoy tiene muy cerquita a Paolo Saboldelli y ese es Julio Pérez Cuapio el corredor de la Cerámica Panaria ya muy cerquita de levantar por segunda vez los brazos y conseguir la gloria se ha marchado con unos metros de delante Aitor me parece el que marcha por delante ha hecho el relevo y se ha marchado con unos metros por delante bueno pues Aitor González que ha aguantado ha defendido con uñas y dientes lo está haciendo ese puesto quinto de la general vamos a estar muy cerquita del podio de Cordo el comportamiento de Aitor es extraordinario ha sido la revelación con cada elevar del giro y ha hecho un etapón está demostrando en este giro de Italia que es un corredor de torneo como la copa un pino porque fíjate ahí en el final y está trabajando todavía tiene fuerzas lo que pasa que los rivales que están ahí para pelear por ese podión hay que esperar a ver quién falla porque están las fuerzas muy muy igualadas están muy justitos todos bueno y ahí tienes a Paolo Saboldelli a puntito de echar mano a Coucholi pero repito el grupo viene muy cerquita el grupo de Frigo Evans, Garates, Hamilton y Aitor viene muy cerquita el descenso de Paolo Saboldelli y Guti y estos dos corredores y los cinco que vienen por detrás yo creo que van a llegar casi casi juntitos a la línea de meta ¿no? si la etapa está siendo espectacular pero aún así va a seguir estando la general muy abierta porque estos todos ellos estos seis con Coucholi y los cinco que vienen van a entrar muy juntos y esos seis son los que tienen que jugar la victoria uno de los grandes favorecidos aparte de la confirmación de Evans como claro candidato teníamos la incógnita de si superaban los dos mitas o no es el propio Hamilton Hamilton que en el momento de más apuro de la marmolada ha tenido al equipo a su disposición y ahora mismo no nos olvidemos que el penúltimo día viene a contra de Lowe y ahora mismo para mí quizás sea el mayor candidato a ganar el giro un segundo tan solo porque se ha marchado Paolo Saboldelli está sacando de rueda es que el detalle estaba ahí el detalle es que en cuanto ha cogido la carretera con dos curvas de habilidad de dominar la bicicleta se ha marchado se ha marchado otra vez ya no era aquel descenso que había que dar pedales no era de dominar ahora estas últimas curvas y les ha dicho adiós y va a llegar con unos metros a la línea de metas Saboldelli Saboldelli va a hacer segundo va a sacar una gran rentabilidad Saboldelli a esta etapa de montaña aguantar con los mejores y arañar unos segundos a sus rivales bueno pues va a hacer segundo porque el primero va a ser este este corredor mexicano de la cherámica panaria Julio Pérez Cuapio al que le quedan 550 metros para entrar en la línea de meta se sabe ganador desde hace un buen número de kilómetros y no ha celebrado todavía cuando faltaban prácticamente 10 para llegar a la línea de meta de la confianza que tiene este hombre en que iba a ser el ganador de esta etapa reina del Giro de Italia ahí está negociando las últimas curvas el corredor mexicano galeado por el público que se ha dado cita en esta localidad de Corvara y ahí está Julio Pérez Cuapio bravo por el mexicano valiente gran escalador dando espectáculo se ha marchado cuando ha querido y después de casi 5 horas encima de la bicicleta va a conseguir su segundo triunfo de etapa en este Giro de Italia lo que ocurre es que esta vez lo va a hacer en la etapa reina colocándose el mallot Julio Pérez Cuapio entra ahora mismo ganador de la etapa reina del Giro de Italia vamos a ver la diferencia de Cuapio señalando 2 es la segunda que me como en este Giro y espera que quede la de mañana viene Saboldelli y ha cogido el grupo de Frigo de Garate de Evans se echar mano a Caucholi y Saboldelli que va a entrar en línea de meta con nada con unos segunditos tan solo de ventaja con lo que Cade Evans va a ser el vencedor de la Magle Rosa de este Giro de Italia Cogemero Taguti del tiempo Paolo Saboldelli en los últimos metros también voy a tomar diferencia de Paolo Saboldelli con respecto al grupo o con la bonificación también o con la bonificación ahí nos va a quitar nos va a quitar nos va a quitar el cuarto puesto que tenía que subir a Hitor nos le va a levantar yo creo que Salvo de Lista a 49-20 no va a llegar ahí encima ahí viene encima el grupo viene Saboldelli viene Frigo que puede ser el tercero Frigo entra Saboldelli Frigo tercero cuarto Garate quinto Hitor cuarto Garate quinto Hitor los cinco primeros puestos de esta etapa reina del Giro de Italia que ha ganado Coapio Cade Evans es la nueva Magler Rosa ahí viene Scartin que tampoco ha perdido tanto Fernando Scartin el corredor de Miescas el hombre del conjunto de Juan Fernández del Tinkos ahí está en los últimos metros y va a entrar en línea de meta Fernando Scartin que no podía aguantar el ritmo que no podía estar con los mejores pero bravo por el chaval bueno el chaval Aitor se ha puesto cuarto ahí llegó Aitor se pone cuarto en la general bueno pues esa es otra de las noticias en el día de hoy Fernando Scartin que va a entrar en la línea de meta bien también bien también por por el corredor de Miescas los últimos 300 metros que le quedan es Pereiro el corredor del Fona yo creo que es Buscofer pero viene Goti Goti todavía a sus años ahí está peleándose Anselmo Fuerte vamos a pedirle luego la opinión a nuestro compañero Anselmo Fuerte y que nos diga quién es el corredor del Fona si es Buscofer o si es Pereiro que va a entrar en la línea de meta Anselmo si a ver el corredor del Fona que pasa por línea de meta el corredor del Fona que pasa por línea de meta Pereiro 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 bravo por Pereiro también bravo por Pereiro sensacional cuatro entre los diez primeros si señor bueno Anselmo análisis de la etapa de hoy ha ganado Guapio segunda plaza para Paolo Salvo Deli el tercero ha sido el corredor Darío Frigo cuarto Garate quinto ha sido Aitor y la nueva magla rusa es Kadele Evans el corredor del Mapei que comentario haces de la jornada de hoy pues un comentario un poco hombre para nosotros por una parte bonito bonito porque hemos visto un posible no sabemos todavía porque bueno es pronto todavía para hacer el balance un posible bueno pues gran corredor de vuelta grande como puede ser Aitor ha sufrido muchísimo lo ha pasado lógicamente mal como todos a última hora se ha quedado un poquito en este último puerto pero podemos bajar y podemos bueno pues tener ahí un buen corredor y digamos un poco negativo lo de Fernando ¿no? yo me da que Fernando pues siendo la etapa que era dura relativamente larga pues yo me da que iba digamos a estar con los primeros porque tampoco ha habido excesiva batalla en excesiva batalla debido a equipos que han puesto el ritmo que le interesa a su líder como ha podido ser el Ciscali como ha podido ser Matei y yo creo que han subido que han subido sin salvo a la última parte del Bordeaux que han atacado un poquito casi que se ha formado la batalla pero vamos no ha habido nada y yo creo que si viendo la remedia mañana vamos a ver un poco más de lo mismo y el Giro de Italia el 85 Giro de Italia lo va a decidir la Contrero del penúltimo día bueno pues va a estar emocionante hasta el final aguantadme un segundito todos que nos pide paso nuestro compañero Juan Antonio San Pedro con el micrófono anámbico de local y de televisión y con protagonistas españoles en línea ¿emeta Juan P? Juan Manuel Garante toma bueno lo mejor es que se ha pasado a la etapa reina y se ha pasado con nota pues si no la verdad que que bueno al principio no iba demasiado he salido bastante bien luego en la marmolada he sufrido sufrido bastante me ha quedado un poquillo y al final por hoy he subido muy a gusto y bueno al final he podido estar ahí con los mejores y a recuperar un poquito para mañana y vas a pegar un subidón en la clasificación también pues si pero bueno todavía esto acaba el domingo y las fuerzas están muy justillas ya mañana es una llegada en alto bastante dura y bueno habrá que intentar estar ahí todavía para ir a Contrero del final que no nos olvidemos ¿dónde te ves? ¿en Milán? ¿en qué puesto? más o menos no, ni idea ni idea porque aquí pegas un salto un día para atrás y no te caen 30 segundos te caen 10 minutos o sea que habrá que andar con ojo gracias Juan enhorabuena ya, muchas gracias estoy haciendo la clasificación Kade Levens va a ser el nuevo líder Tyler Hamilton se va a quedar a 18 segundos con la bonificación Darío Frío creo que se va a quedar a 19 y el cuarto puesto efectivamente que va a ser para el corredor español Aitor González el corredor del Kelme Costa Blanca que se queda a 27 volvemos de nuevo Juan Antonio San Pedro con Aitor González y con Aitor estamos Aitor vaya etapa que nos hemos chupado si, la verdad es que se ha hecho durísima y además pues se me ha hecho un poquito más dura porque me he pistado un poquillo con la comida y al final venía medio apajarao pero hemos superado con nota si, si, si hemos salvado la etapa quizá a priori más difícil para mí y bueno de cara a mañana con mucha confianza y a ver lo que pasa es lo que quiero decir ¿cómo ves la de mañana? Mañana es una etapa ya totalmente diferente se decide en los dos últimos puertos y bueno ya es un poquito a las puertas de cada uno hoy era una etapa difícil en la que había que estar muy atento con la comida podía haber muchísimos ataques desde el principio de lejos y bueno en definitiva era bastante más complicada que la de mañana ¿no? aún así la de mañana no es fácil vamos a ver lo que pasa pero bueno ya te digo con mucha más confianza ¿no? era bonito venga bueno pues ahí están lineares los dos protagonistas de la jornada de hoy cuando va a entrar la Maglia Rosa en la línea de meta ha sacado un rendimiento tremendo Jess Hefner pero se va a dejar pues prácticamente siete minutos en la línea de meta el corredor alemán del conjunto de la Telecom ahí le tienen hoy va a perder tal y como se esperaba esa prenda que día tras día durante diez jornadas consecutivas le ha metido en el podio vamos a ver cuál es la diferencia que se deja Jess Hefner que viene acompañado de Matías Kessler en esa línea de meta exactamente van a ser seis minutos y cincuenta segundos Linares ha subido a los dos españoles ¿qué tienes que decir? no el comportamiento ha sido extraordinario Aitor es nuestro hombre va a estar ahí rozando el podio va a ser muy difícil porque tiene unos rivales muy complicados ¿no? pero mañana debe de correr con inteligencia como hoy va a estar con los mejores he sacado la conclusión que he visto el hombre más fuerte a Darío Frigo con un cacho que ha jugado a lo campeón a intentar ganar de la forma para él ganar tenía que hacer lo que ha hecho atacar de lejos no le ha salido bien pero porque sabe que sus rivales en la cronó Toño, Toño aguanta un segundito está bien porque creo que tenemos al ganador de la etapa y tiene que ser ya micrófono inalámbrico local de televisión Juan Antonio San Pedro bueno enhorabuena por segunda vez muchísimas gracias bueno ya ganaste de más aquí el año pasado te conocías bien la subida supongo ¿no? sí sobre todo la bajada que la conocía yo más o menos me la recordaba más o menos fue donde yo me di mucha confianza la bajada subiendo la marmolada cuando has visto que has pedido al ataque cuando has visto yo creo que podías que podías hacer algo ¿no? bueno la esperanza yo la tuve cuando empezamos a bajar sentí sentí recuperar muchísimo y cuando empezamos el Fordoy ahí me di cuenta que podías ganar ¿y a 10 kilómetros levantabas ya la mano? no a 10 kilómetros no 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 pareció pareció que levantabas la mano no no bueno Julio enhorabuena muchísimas gracias levantaba la mano que te lo digo yo clasificación general no es oficial nuevo líder ese hombre que tiene imagen Kade Levans Hamilton se va a quedar a 18 segundos Darío Frigo a 19 Aitor González a 27 el quinto lugar que va a ser para Pietro Caucholi a 32 el sexto para Paolo Sabondelli a 53 y el séptimo que va a ser para Garate o sea que ni tan mal nos ha salido la jornada en el día de hoy Linares ni tan mal no yo creo que muy bien sobresaliente ¿no? piensa que han estado los tres españoles hay con los cuatro con Pereiro hay entre los mejores y entonces no podemos pedir más y para mí la sorpresa favorable ha sido el comportamiento de Garate y el comportamiento de Aitor piensa que Aitor era un tres muy importante para él a ver si podía con estos etapones ha podido de tú a tú ha estado ahí con los mejores y piensa que es un hombre que va muy fuerte en la crono y la crono plana yo creo que le puede ir mejor que la primera crono que hemos corrido hay que pensar que puede hacer podio yo creo que puede hacer podio pero lo va a tener es muy difícil no va a ser nada fácil todo depende yo creo que va muy bien llevado por su director tiene que controlarse mucho en la etapa de mañana en la comida subir a su ritmo porque si hace Scra la clave ya va a ser mañana porque Contralor su terreno mañana no debe de ceder terreno con sus rivales y un paso de gigante que ha dado Salvo Dele arriesgando muchísimo se ha metido ahí con los mejores pero sigo pensando que el hombre más fuerte a pesar de que Hamilton demostró mucha fuerza y en la Contralor yo creo que mañana Hamilton debe de perder fuerza con un tiempo con un frigo que le he visto hoy trabajando mucho y en muy buena condición y un comportamiento de cada elevan que también ha estado con él en el alto y vamos a vivir un giro como ha dicho Anselmo incierto porque después de un giro en Italia que cuatro corredores se la vayan a jugar en la crono yo creo que no se ha visto nunca y vamos a tener que esperar a la crono porque mañana las diferencias van a ser mínimas no para sentenciar o sea que le vamos a tener vivito todavía metiste aunque sea rápidamente en un segundo terminando la jornada de mañana pero por cerrar lo de hoy Guti algo más que apuntar recordamos que ha ganado Julio Pérez Coapio Paolo Sáboldelli segundo a 53 segundos y tercera plaza para Frigo cuarta para Gárate quinta para Aitor nuevo líder Cade Evans de la jornada de hoy Guti le ha encantado la actitud de Pietro Cártuli ha atacado de lejos en plan Chiapucci arriesgado él es la única manera entonces nos hace falta también correrse así que animen al final el giro sigue en un pañuelo se ha quedado se ha eliminado alguno pero los cuatro primeros de la general bueno los tres primeros tenemos ahí Evans segundo Darío Frigo a 16 tercero Hamilton a 18 cuarto es Aitor a 24 segundos Aitor González pues estos cuatro primeros de la general resulta que además son cuatro hombres que van los cuatro muy bien en contra de Ló con lo cual nos queda la etapa de mañana ahí es donde a ver si se mantiene esta situación de carrera pues como ha dicho Anselmo vamos a jugarnos entre cuatro hombres en el giro en la penúltima jornada de la contra de Ló esa es la jornada de mañana una etapa de 222 kilómetros con ese final en alto en el paso del COE vamos a pedir rápidamente la opinión a los comentaristas de esta jornada de mañana Anselmo mañana decías antes que más de lo mismo o sea que vamos a ver a Saboldelli a Frigo ojalá a Garate a Aitor a Hamilton en definitiva a todos los buenos arriba y crees que no va a haber muchas diferencias no va a haber ninguna sorpresa y a Evans por supuesto yo creo que sí que vamos a vivir por lo que ha dicho Guti son cuatro contralogistas contralogistas entre comillas que se fueran van a jugar el giro y van a aguantar porque mañana yo pienso que batalla por la etapa va a ser complicado porque va a haber una escapada porque es un terreno idóneo es un terreno idóneo para la escapada también hay cómo está la fuerza son 220 kilómetros y los últimos pues 40 kilómetros son durísimos yo creo que es idóneo para una escapada lo que pasa que bueno pues la gente yo creo que ya está muy enermada la puerta muy justito y yo creo que va a ser pues un poco más de lo mismo de lo de hoy a ver si no echáis luego a nadie Anselmo ¿cómo? a ver si no echáis a nadie si no expulsáis a nadie hoy del giro no 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 si la etapa casi es lo que menos le importa ahora ahora viene lo bonito la sala de prensa a ver qué pasa ¿no? el casito Orián me llama y me dice hoy falla a este hoy han echado a este hoy al otro hasta las 8 no salimos de la sala de prensa hasta mañana Anselmo hasta mañana Linares mañana este hombre que vemos en imagen tiene opciones también de conseguir su tercer triunfo y acercarse a a ese récord que está ostentando en este año es el mejor escalador con diferencia y el perfil a ver si lo podemos ver otra vez tú lo tienes delante es tremendo yo me le sé de memoria el perfil además le conocemos esos puertos piensa que él le tiene que llevar ahí hasta el final y lo que ha dicho Anselmo va a haber una escapada de gente mal colocada y si se le va la pieza lejos ya a él es difícil ¿no? pero va a luchar por esa etapa yo creo mañana la etapa va a hacer mucho más daño que la de hoy piensa que Santa Bárbara es un puertaco con unos niveles brutales ¿no? y luego al final la meta en el puerto también que es muy duro yo creo que alguno de los cuatro que hemos vivido y que están arriba debe de hacer crack debe de hacer crack porque la distancia la etapa es más larga y yo creo que el esfuerzo que han hecho hoy va a pasar factura y yo tengo mucha confianza en Frigo yo lo he visto muy fuerte es un correr ya hecho como la Copa en Pino y a ver el comportamiento de los españoles que si sigue siendo como el de ayer como el de hoy yo creo que tenemos que soñar con todo ¿no? pero algunos de los que están arriba yo creo que pueden pueden fallar esa es la entrada de Pablo Saboldelli mañana te escuchamos Toño González Linares comentarista de localidad televisión cerramos mañana Guti nos vamos a centrar solo en los últimos 40 kilómetros prácticamente de esta etapa de 222 el paso por Santa Bárbara un puertaco realmente duro luego el paso por el alto de Borlada Borlada es un puerto un mini puerto porque es prácticamente un nada un arista que le queda al puerto anterior y luego el paso Coe que también es un puerto realmente tremendo si pues ahí es cuando se tiene que decidir la carrera Santa Bárbara y Borlada es prácticamente el mismo puerto porque es coronar Santa Bárbara se baja y luego se sube luego está el descenso y ya hacia meta también hay dos puertos al principio que ahí es donde seguramente se forme la escapada de la que hablamos que habrá 20 30 hombres de segunda fila buscando el triunfo de la etapa por un lado y por el otro y por el otro pues tenemos a estos cuatro hombres pues posiblemente alguno para hacer craft porque ya hemos llegado a la fase del giro en la cual las fuerzas están muy justitas es muy importante la recuperación y ya mañana mañana cada uno depende de pues de eso de las fuerzas que tienen en las piernas esta mañana Guti el compañero del diario AS todos los días en localidad televisión punto final a la transmisión de la etapa reina de este giro de Italia había entrado Cuapio cuando ha entrado ese corredor Paolo Saboldelli y luego ahí viene el grupo con Frigo con Garate con Aitor con Hamilton en definitiva con los primeros es Frigo el que ha hecho tercero Garate cuarto y quinto puesto ha sido para Aitor González Hamilton y Evans que han entrado a continuación nueva clasificación general Cade Levans corredor del Mapei es la nueva Maglia Rosa tiene una ventaja de 16 segundos en la clasificación general sobre Darío Frigo que es segundo tercero Tyler Hamilton a 18 segundos cuarto Aitor González a 24 Saboldelli se queda a 53 y Garate aproximadamente no es oficial a un minuto y 28 segundos del nuevo líder de Cade Levans hoy ha ganado un mexicano su segunda victoria de etapa Cuapio repito la noticia nuevo líder Cade Levans ya que se ha dejado 7 minutos Kepner en línea de meta mañana más mañana más montaña mañana más ciclismo del bueno a partir como no de las 3 y media de la tarde en Localia Televisión será la 17ma etapa del Giro de Italia con final en alto y aquí a partir de las 3 y media estaremos para contársela hasta mañana la 2 y media bow a partir de los Gracias.